Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, como portavoz reuní al grupo parlamentario de Esquerra Republicana y les pedí que sin ninguna duda votaran a favor de este Real Decreto. Y les dije porque tenía la palabra dada de la vicepresidenta del Gobierno y el compromiso contraído por parte del Gobierno que ella representa. ¿Y por qué este inicio tan anómalo? ¿Por qué tuve que dirigirme yo a mis compañeros pidiendo que me dieran confianza a mí de la misma manera que yo tenía su confianza? Porque ha quedado grabado en el imaginario de las entidades memorialistas catalanas cuando la vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega, en el año 2004, al lado del presidente del Món de Urapa, el presidente Pascual Maragall, en el Fusat de la Pedrera, donde es el altar de miles de víctimas antifascistas y antifranquistas y de Lluís Cumpáñez, dijo el Gobierno español anulará la sentencia del presidente Lluís Cumpáñez y de todos los demócratas caídos bajo la barbarie de la dictadura. Y en el año 2018 estamos igual. ¿Qué quiere decir ello? ¿Todo ello qué quiere decir? Pues que tenemos el pasado que tenemos. De manera que nosotros tenemos absoluta confianza en usted. Absoluta confianza en usted. Y, de hecho, esperamos mucho de su compromiso. ¿Cuál fue el compromiso de la vicepresidenta del Gobierno? Que durante el trámite parlamentario procederíamos a trabajar a fin de efecto de conseguir la anulación de las sentencias de los tribunales franquistas. Estamos hablando de los consejos de guerra, del Tribunal de Orden Público, del Tribunal de Represión contra la Masonería y el Comunismo y del Tribunal de Responsabilidades Políticas. Que, por cierto, en Cataluña, el Parlamento de Cataluña las ha anulado solamente las que fueron substanciadas en territorio catalán. Y les recuerdo, y vale la pena recordarles, con el voto favorable del Partido Popular y de Ciudadanos. Lo cual tendremos que tener en cuenta cuando empiecen con una cierta locura ante esta iniciativa y este compromiso. Ciudadanos y el Partido Popular, es decir, el Parlamento de Cataluña, por unanimidad, ha aprobado la anulación de las sentencias que se substanciaron en territorio catalán. Bien. Entonces, como quiera que tenemos el compromiso que durante el trámite parlamentario procederíamos a trabajar a fin y efecto de anular las sentencias de los tribunales franquistas, que, por cierto, fue una de las razones por las cuales Esquerra Republicana no votó la ley de la memoria. Es decir, aun cuando llegue tarde, por supuesto, nosotros nos sentimos un tanto aliviados que al menos en el año 2018 hayamos conseguido este acuerdo con ustedes. Dicho esto, y para no engañarles, sabemos que el acuerdo es este y solo es este, pero también nosotros, para que no se lleven a engaño y para que no puedan decir que jugamos sucio, nosotros, durante el trámite parlamentario, intentaremos alcanzar otros objetivos. Y voy a decirle cuál es el decálogo de nuestros objetivos. Y nadie puede decir que nos los sacamos de la chistera, porque siempre han sido los mismos. Reconocimiento jurídico de las víctimas como tales. Dos. Responsabilidad de la Administración Pública y del Sistema Judicial en la política de fosas. Lo que no puede ser es que el Estado español trate las fosas como si fuesen enterramientos romanos. Tres. Responsabilidad del Estado en las deportaciones de republicanos españoles y catalanes a los campos de exterminio nazi que pudieron ser ejecutados a raíz de los tratados entre las dos cancillerías que consideraba a los ciudadanos españoles y catalanes apátridas. Cuatro. Reconocimiento de los guerrilleros, de los maquisar. Es decir, aquellos republicanos españoles y catalanes, algunos de ellos condecorados por la República Francesa, que siguieron luchando por la democracia y que hoy día siguen siendo considerados bandoleros. Cinco. Estudiar qué hacemos con las víctimas de la transición. Aquellas víctimas, aquellos ciudadanos que fueron muertos por la ultraderecha o, por ejemplo, por funcionarios. Es decir, personas que creo que, como mínimo, deberíamos plantearnos si deben ser invisibles o no. No. Porque, fíjese, entre el 77 y el 78 hay unos meses de un gran vacío. Vivíamos en democracia a medias. Todavía no se había aprobado la Constitución. Aquí este es un ámbito, un agujero negro que hay que plantear. Seis. Reparación de las personas y los colectivos, también partidos políticos, víctimas de incautaciones. Desde el papel moneda, todavía hay miles de personas que tienen pagarés del Banco de España, que fueron incautados sus bienes y todavía hoy día la Administración española no ha dicho nada. Siete. Niños robados. El tema de niños robados no está solucionado. Ocho. No hemos acabado bien el trabajo de todo aquello que tiene que ver con la nacionalidad de la tercera generación de ciudadanos españoles y catalanes que se exiliaron. No está resuelto de esto. Nueve. Y termino. No puede ser que la ley de amnistía dé cobertura a los crímenes de lesa humanidad. Al menos hay que plantearse cuáles actuaciones delictivas no pueden quedar resguardadas bajo el paraguas de la ley de amnistía. Y décimo. La anulación de las sentencias. Dicho esto, señora Carmen Calvo, tenemos plena confianza en usted. Muchas gracias por el grupo. Gracias. Gracias. Gracias.